El día de hoy les voy a hablar de algo que ha estado sucediendo últimamente en el mundo de la economía mundial. Como bien saben, a partir del año 2008 estalló una crisis económica mundial de características indescriptibles, con consecuencias muy funestas para muchas personas y familias, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, y aún en México tuvimos grandes problemas económicos, diciendo que nos habían dicho que no nos iba a afectar el problema económico que ha sucedido en Estados Unidos, la depresión. Una depresión comparable a la de los años 20. A lo que voy es, la situación económica mundial en los últimos años ha estado realmente catastrófica. Las monedas han estado perdiendo su valor, los bancos han estado acaparando recursos, riqueza, y la mayoría de las personas no están obteniendo a veces ni siquiera lo básico para vivir. En medio de todo este entorno muy confuso económico, surgió una posible solución que iremos analizando poco a poco. Esa solución se llama Bitcoin. ¿Qué es Bitcoin? Bueno, pues Bitcoin, bueno, les voy a dar un poquito de historia. Originalmente las monedas o el dinero estaban basadas en patrón oro y patrón plata, posteriormente se empezó a manejar lo que fue el dinero fin de usuario. Es decir, tú depositabas tu oro en una bodega y el tenedor de ese oro te daba un comprobante que era como un balé de caja o un recibo, y esos fueron los primeros billetes que se llamaban de tipo fiduciario. Es decir, el billete amparaba la cantidad de oro que tú tenías en resguardo. Eso sucedió hasta 1971, cuando el presidente Nixon dijo que el gobierno de Estados Unidos no se iba a responsabilizar o no iba a utilizar el patrón oro para darle valor a su moneda. ¿Qué pasó entonces? Bueno, pues los bancos empezaron a emitir de manera indiscriminada, o a veces con control, a veces indiscriminada, grandes cantidades de dinero, lo que ocasionó una gran inflación en Estados Unidos. En México tuvimos, lo vivimos en los años 80, inflación del 1000%, porque se estaba emitiendo papel moneda constantemente, sin tener ningún valor que lo sustentara. No fue la primera vez en el mundo que hubo una inflación, la primera inflación o una de las primeras inflaciones reconocidas la ocasión del emperador Nerón, cuando al querer construir sus palacios con mucho lujo y ver que no tenía recursos, empezó en las monedas romanas que eran de oro, empezó a hacerles una, por medio de un pequeño orificio, no rellenarlas de oro, sino de, creo que era plomo u otro metal, también, no era plomo, era un, ahorita no recuerdo el nombre, pero un metal ligero, pues solamente haya sido, haya sido estaño. Y ya la valor, con eso la moneda se devaló un 25% y fue la primera inflación que tuvo el imperio romano. Volviendo al tema de la Bitcoin, cuando todo esto sucede que los bancos empiezan a emitir más dinero y más dinero, lo hacen a través de deuda. Emiten dinero, la gente, dinero que es virtual, porque la gente nunca lo ve, y cada vez que el banco emite deuda, los bancos se enriquecen más, reciben, tienen más recursos, y esos recursos los utilizan para créditos, para diferentes operaciones interbancarias. Pero la realidad es que el dinero ya no existe, es dinero totalmente ficticio. En el 2009, un grupo de programadores desarrollaron un algoritmo mediante el cual se crea la Bitcoin. La Bitcoin es una moneda virtual que funciona totalmente de forma contraria a las monedas que nosotros conocemos, como el peso, el dólar, el euro, que tienden a irse depreciando e ir subiendo la inflación. En el caso del Bitcoin, su valor tiende a ir incrementándose con el paso del tiempo. Además, está programada nada más la creación de una cantidad limitada de 21 millones de Bitcoins. ¿Cómo trabaja el Bitcoin? ¿Cómo se crea? Bueno, el Bitcoin se crea por, como les dije, de un algoritmo, el cual es inteligente. Entonces, se crea un... la computadora o el servidor crea un Bitcoin, y el algoritmo se modifica para crear otro, pero va pasando el tiempo mientras se va construyendo, se va creando. Hay plataformas que utilizan varias personas y que empiezan a generar sus propios Bitcoins. Y esos Bitcoins, eso sería minería de Bitcoins. No se crean luego, luego, sino que va pasando el tiempo y se requieren de muchos recursos de hardware y de software para el desarrollo de esta moneda virtual, que está basada en una encriptación, lo cual hace una moneda anónima o única. El Bitcoin pretende, o de hecho ya pasó un ejemplo en Chipre, pretende en un momento dado sustituir a las monedas actuales, ya que no dependen de un banco central. Todas las monedas que conocemos dependen de un banco central. En el caso de México no es un banco centralizado, no está centralizado por el gobierno. En el caso de Europa sí están centralizados por el gobierno. En el banco de México es autónomo, pero es el que emite moneda, a final de cuentas, a través de una casa de monedas. Eso sucede en todos los países que usan una moneda de curso corriente. El Bitcoin es para uso internacional, es de uso electrónico y el valor se le da por su uso. No está en base a un patrón oro o un patrón plata. Actualmente el Bitcoin llegó a superar el mercado de la plata y es muy posible que en un futuro llegue a superar el valor del mercado oro. El Bitcoin hace unos cuantos días llegamos a un máximo histórico de 260 dólares por Bitcoin. Sin embargo, hubo una especie de ataque de hackers y la moneda se apreció más o menos al 50%, lo que significa que no es una moneda que esté exenta de especulación monetaria. El Bitcoin ya se está empezando a utilizar para hacer las transacciones por internet, para la compra principalmente de servicios en línea, incluso de algunos bienes y servicios. Ya hay restaurantes en Estados Unidos, en Silicon Valley y en San Francisco, que aceptan el pago de Bitcoins. ¿Cómo se paga con Bitcoins? Bueno, como Bitcoin es una moneda virtual, la idea es que a través de un teléfono móvil se aproxima una terminal de aproximación inmenente y al estar cerca a los lectores por medio de una tecnología se va a pasar la información y se te van a deducir tus Bitcoins de tu cuenta para hacer compras en supermercados, en gasolineras, en cualquier lugar que acepte esta nueva moneda. Algunas personas piensan que es una moneda totalmente especulativa, que no va a funcionar, que está condenada al fracaso. Sin embargo, hay serios estudios de economistas en Europa que afirman que en el caso de que el euro fracase, el Bitcoin podría ser una alternativa muy viable. Si entre más personas utilizan el Bitcoin, más va a ser su valor de cambio. Existen unas entidades que se llaman Exchange, que son las que se encargan de hacer el trámite de cambiar Bitcoins a moneda local en el país donde se va a realizar la transacción. Se piensa mucho que este Bitcoin pudiese ser la primera piedra o el camino para una moneda única mundial que tenga su poder adquisitivo en la gente o en los usuarios que la aportan y no en el valor especulativo que dan los bancos o el valor de deuda que pueden entregar los créditos bancarios a las monedas actuales. Con las Bitcoins se espera que haya, que la inflación baje considerablemente y se puede incrementar un momento dado el ahorro individual o el ahorro de las familias. Vamos a ver qué sucede. Hay muchos defensores del Bitcoin en Europa, algunos también ya en Estados Unidos y en Canadá. Aquí en México apenas estamos viendo o conociendo sobre esta nueva moneda. A lo mejor es un paso más evolutivo en las acciones financieras. Posiblemente mañana salga alguna otra manera de hacer pagos más sencilla o más simplificada. Pero el Bitcoin ahí está. Conviene tenerlo en observación. Y seguiremos investigando cómo se comporta, cómo es su funcionamiento, qué impacto va a tener en la sociedad en nuestros próximos años. Se está programando que el Bitcoin deje de crecer aproximadamente para el año 2114, que es cuando van a nacer únicamente los 21 millones de Bitcoins que se van a crear en el mundo. A lo mejor decimos que es poco dinero, es mucho, pero realmente el Bitcoin ha ido aumentando su valor a como han ido transcurriendo los últimos meses. Próximamente tendremos más información. De hecho ya tenemos un artículo en nuestro blog, en teorías de conspiracionin.com y les pido que lo revisen, que chequen esta información sobre Bitcoin, vean cómo está funcionando, en qué países se está implementando, las diferentes opiniones que hay. Yo no estoy ni a favor, en contra simplemente lo estoy viendo como un nuevo instrumento que a lo mejor el mismo gobierno un día lo quiere implementar, o a lo mejor si es una alternativa de una resistencia civil ante los abusos que han cometido los bancos en los últimos tiempos. No lo podemos saber. Yo no puedo defenderlo porque nunca lo he usado y en lo personal no pensaría en un corto plazo usarlo. No lo puedo recomendar, pero tampoco lo puedo condenar. Simplemente les pongo la información que he obtenido hasta este momento y voy a seguir investigando el tema y seguiré publicando artículos sobre el mismo. Les invito a que abran su mente y aquí los espero en el próximo video. Gracias. Gracias.